Fue victoria final de Goyorquiza por 2 a 0 sobre comunicaciones. Una de las figuras del furgón sin duda fue Cristian Elchompi Fernández. ¿Cómo te va Cristian? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, hoy te salieron todas o por lo menos las que intentaste, luchaste mucho, fuiste efectivo en la red. ¿Se pudo ganar un partido duro, difícil? Un partido importante, ganamos. Que bueno, nos deposita en seguir soñando, en seguir buscando el objetivo que es permanecer en la categoría. Gracias a Dios salió un buen partido y mis compañeros dieron todo. Hoy se te vio con un gran despliegue, pero además pudiste facturar en la red, primero de penal, en la segunda en una gran jugada personal. La verdad que te felicitamos, fue un gran gol, te inspiraste. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, como te decía antes, gracias a Dios salió todo bien. Pudimos ganar un partido importante. No solo yo, el resto de mis compañeros hicieron un esfuerzo muy importante y bueno, merecido el triunfo. Una victoria que retempla el ánimo, ¿no? Que sirve para poder encarar los próximos compromisos, tal vez con mayor tranquilidad. Sí, sí, esto, bueno, vamos a enfrentar la semana diferente, una semana diferente. Veníamos de alguna derrota y hoy ganamos dos partidos seguidos. Que bueno, ahora a pensar en la semana en Atlanta con otra mentalidad, ¿no? ¿Se piensa un poquito en el tema de los promedios cuando uno está dentro de la cancha? ¿O bueno, empiezas a rodar la pelota y ya es otra cosa? No, 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 cuando empiezas a rodar la pelota es otra cosa, nos olvidamos de todo. Bueno, gracias Cristian y felicitaciones. No, gracias a vos.